Cangrejitos, los cangrejitos, mira. Sí, están vivos, ven. Están vivos, mira. Quedémoslo, también. Quedémoslo. Si me lo rompe la bolsa. La cosa que se hace este bueno es esa forma. Es Johnny. Es que sabe que ese soporte tiene que recuperarnos la desvelada de ahora. Y están vivos, miren. Bueno, señores, ¿cómo están? Mi nombre es Javier y hoy un buen, buen día para hacer un buen video. Así es, gente. Yo soy Eric y somos Guadalco 503. Y estamos aquí en una margen. Bueno, yo pensé que, Javier, que era por allá, más allá, por el centro de los aires, pero lo pusieron acá. Porque lo que vos querés son pescados vivos, ¿verdad? Sí, queremos ver ahí, aquí en este supermercado, Fresen Couch, uno lo mira, está fresco, uno dice, hey, quiero ese pescado. Y ya ahí te lo matan y te lo alzan, oye, te lo querés llevar así. Y vengo aquí porque Mateo quiere un pulpo. Y también algo curioso, quiero ver qué es lo que venden aquí en estos supermercados chinitos. Porque aquí venden este, el pato con el, los huevos de pato con el pato adentro. Así que vénganse, vamos. Vénganse para acá. Vienes del extranjero y necesitas un auto. Family Rent-A-Cars te ofrece sedán, picat 4x4, camionetas y microbuses. Contáctanos a nuestro número más 503-7584-8050 y en todas nuestras redes sociales como Family Rent-A-Cars. Recuerda, no se requiere depósito y asistencia en carretera 24-7. De Family Rent-A-Cars, somos tu mejor opción. Andamos en el familiar porque venimos de pescar, pero no pescamos ni maíz. Bueno, nos regalaron dos, dos. ¿Cangrejos, verdad, Iván? Sí. Un gran doctor, así, miren. Lo van a ver. Ahí les vamos a dejar estas imágenes. Hola, pues. No, por ejemplo, que a mí paguen. Hola, familia, ¿es en esto? Hola, papá. Hola, papá. Hola, papá. Hola, papá. de supermercados chinos bueno asiático pero eso es lo que vamos vamos a ver los pescados exactamente el primero es Javier Coneguita aquí están los cangrejitos los cangrejitos mirad eh si están vivos ve están vivos mirad eh los cangrejos va a ver el seno y te debe la linda ah mirad están las tilapias no las han traído es cierto ahí donde están estos otros peseros dicen que son las tilapias las tilapias pero no han traído pero supongo que estos son mirad ah si ahi esta una eh hágale zoom ahi gracias estos supuestamente estaban hace poquitas hace unas horas este con vida y están bastante frescos hablan en español ustedes si si oiga y ahí están los pescados que uno agarra y quiere que lo hacen no lo fríen aquí no si si todos los pescados todos los pescados y yo quiero uno de los que están vivos también si y solo eso es una parte del pescado en vivo si solo esos pescados si o yo si no 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 que no no mira otro 99 la salsa de gusto Está barato acá Está barato ¿Qué me la quieres? Oigan, dice que es lo que nos va a llevar Comprárenlo de Mateo, más que todo El pulpo Mateo, bújate el pulpo ¿Dónde está el pulpo? 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 Cuatro monas ¿Dónde está el pulpo? ¿Dónde está el pulpo? Sí, dos Voy a traer una carretilla Espérame ¡Uy, gente! de este niño de Javier, le ha salido que le gustan mucho lo que son los maritos nos encanta salir a nosotros mire este es el más chiquito y este es el más grande, ¿cuál es el más chiquito o grande? grande acuérdate que lo grande es que esto es mucho que sea pero es opción tuya lo más lección es esto de que no encontramos nada de pulpo ya no preguntás vamos a preguntar pulpo, pulpo ah mira ya está ya una pirámide de vida bueno pues vamos a dejar estas imágenes que nuestro niño va a hacer de los pescados que hay aquí hey oh hey oh hey oh hey oh oh Gracias por ver el video. Ahora se le hizo llevar su calamar. Andote, miren, dos llevas. Aunque no lo puede. ¿Cuánto le regalaron a mi papá? Miren, colegas, estos y mi papá me regalaron uno de estos vivos. Vale 39 acá. 39. Digamos que le regalaron para unos 25 dólares. ¿Qué más decía yo, pero mirá? Uy, es caro el que nos dieron, babón. Ay, sí. Bye, Juani. ¿Qué más llevamos? ¿Qué otro tipo de pecado hay aquí que podamos probar, Juani? Aquí están las piratas, mirá, Javier. Ya no están viendo, ya las dos. Este es el antinurón aquí. Mirá. Este pecado es bastante bueno, mirá. Y en este mercado también ya ni te lo fríen todo lo que está aquí, te lo fríen todo lo que está aquí. Pero es que no te lo fríen todo lo que está aquí. ¿Para qué? Para, para porque... Yo pienso que es que van a decir que te lo fríen a los primajes. Porque yo, ¿saben por qué? Me gustó, se me gustó la... Es que yo siento, siento... Esto es para la sopa, man. Mételo aquí, mételo aquí, mételo aquí abajo. Pero es que esto le vamos a echar a la sopa con el... Con el... Con el... Con el dos bolas, vale. Tremendo, pupote. Es que mirá, ¿sabés qué? Lo que quiero decir, ya aprovechar los dos que creo que me dieron, Llevar para la sopa, man. Ah, ok, ok, ya, 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 ya. Entonces, mi madre le gusta bastante el... El, el, el... Pero ahí hay un palo. Sí, ahí hay un cabezo. El salmón. Vamos. Salmón rey, incluso. Mira. Ah, ahí está, ahí está, ahí está el mix. ¿Qué es el mix? Dale, agarrate y vale ahí. Puedes tenerla encargada, él agarrada. No tengo eso, no tengo. No, no, no. Ahí va. No, después, agarré. No, después, agarré. No, después, agarré. ¿Qué? ¿Qué? ¿Es un salmón rey? No. Monsejo, el hijo le está llevando a la cámara que le gusta mucho lo que es el maripo. Sí. Tengo la de todo la cabeza, mi hijo. ¿Y por qué no nos llevamos una de esas? Esas almas van a estar buenos. Debemoslo también, sí. ¡Se me va a romper la bolsa! ¡Se me va a romper la bolsa! ¡Ey, la libra de esta! ¿Cómo está la libra? ¡Ahí te dice! ¡Cuándo vamos! ¡Es para todos! Oiga, muchachos. ¿Esta cómo está la libra? ¿La libra? ¿Cuántos hacen una libra? Uno hace uno. ¿Los llevamos dos libras de este, Ivani? ¿O una libra? Fíjate que ya está en la cuatro. Mira aquí, un grandote que está allá. ¡Más allá! Están mejores. ¿Pero es que ese es? ¿Cómo le llaman? ¡Jaiba, Ivani! Mira aquí. ¡Estamos de tu suelo para ver! ¡Oh! ¡Esto no es! ¡No, no, no! ¡Jaiba! ¡Ah, que ellos son jaibas y son cangrejos! ¡Pero miraban los tornas altos! ¡Ahí hay carnes! ¡Así es! ¡Es como que te parezca un cuello y una... ¡Dame la bolsa! ¡La bolsa, Ivani! ¡Demos unos dos de estos y una libra de aquellos! ¡Ah, la cosa que se entera buena es el soporte! ¡Eh, Johnny! Es que saben que este soporte tiene que recuperar la... ...la desvelada de ahora. La ropa y una libra de aquel pues. ¿De cuánto? ¡De aquel! ¡Ahí está! La ropa y una libra de aquellos! La manda así a la escarita... ...va y vas a pásarnos un buen soporo. Miren este, el andorcle. Otra de los andorcle. ¡Yes! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí, estás vivos. Tú te lo vas a ver. Lópezos para los videos, se han visto en mi canal. Están vivos. Miren. No voy a intentar, vámonos. Qué mierda. Es el ché corto. Está vivo, ¿verdad? Quiero decirles que estos mercados asiáticos son muy comunes porque ellos les encanta el marisco. Ellos son especialistas en marisco. Pero yo vengo, vamos a ver qué es lo que más les ofrece. Bueno, miren, todo esto llevamos. ¿Vieron lo que nos regalaron? O sea, que vos tal vez de sí. Llevamos todo esto para la sopa. Y bueno, vamos a ver las aves. Dice que los huevos los están allá, Iván. Aquí vamos a ver qué tipo de aves venden. El pollo es cierto. Vamos a hacer ya bueno y panear los huevos asiáticos. Ellos también son especialistas en vender aquí, los huevos venden la harina. Los huevos de patos. Ah, los huevos de patos. Ahí dice, hay tú. Ajá. Los huevos de patos. Ya lo vamos a ver. Es un parque de patos así. Versaño es un parque de patos y patos no compramos. Ya lo vamos a ver. Sí, una parque de patos. Bueno, vamos a ver. Allá dicen que están lo que es otra cosa. Gente, a ellos les gusta comer la sangre también. Esta sangre del pollo. A por eso ellos van a comer a las gallinas que las mataban. Algunos llevaban sus botellitas para que les echaran la sangre. Esta es la sangre de ellos. ¿Qué la pueden ver? O sea que tienen una oda diferente. Esta es sangre. Ahí están las colondrinas. Ahí en la colpita roja están las gallinas, mira. Esta es sangre. ¿A cómo las tienen? Estoy... no sé si es gallina. Así que... Vale, este vale, dice que... ¿Dónde está en el precio, colega? ¿Cuánto? ¿Cuánto es el dinero? ¿Tú quieres dinero? Sí. ¿Cuánto? ¿Cuánto es el dinero? Dale, dale, dale. Bájame, pésame. Bájame, pésame. No. Sí, no. Eh, Giovanni. Vale ¿dónde se tenia? 5.90 te cuesta esta gallinita, mamá? Está buena. Uy, ay, neto. nos llevamos para el party de la diana 590 valen porque yo le voy a llenar porque así bueno si están con gallinitas pues este allá en el desierto alto te valen a la llena nos da no te doce bola no lo ves qué crees yo yo también y también en el pato los huevos la vamos a dar el recorrido intestino chile yo creo que este es de cuerpo intestino de cuerpo wow yo sé que quiere decir que un supermercado asiático encontrará más variedad de cosas aquí pueden encontrar comida y zombies para comer no 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 ¡Qué lindos! Ahí están los huevos. Estos son los famosos huevos de pato con el patito, con el petito adentro, ¿verdad? ¿Puedo mirar cómo me pondré? Este huevo de guadorniz. Ah, este pues no hay huevo de guadorniz. ¿Será que traerá el pato? No, pero es el pato. ¿Cuál es el pato? Ah, ¿qué tal? ¡Eh, amigo! ¿Dónde podemos encontrar el huevo de pato con el pato adentro? ¡Hola! ¿El huevo de pato? ¿No está con el pato? ¿Lo que es? ¿Lo que es un gato? ¿Lo que es un gato? Sí, de estos. Sí, de estos. Ah, sí. ¿Cómo hace para comunicarle con los chinitos? ¿Habla chino usted? No, no hablo, pero... ¿Esto? ¿Esto es inglés? No sé. ¿Señan? ¿Se ha hablado chino? ¿Aca? A ver, ¿qué son? Es que si hay varios hablan de español aquí y chinito, pues... ¿Esta tienda es chino o japonés? ¿Filipino? ¿Filipino, eh? ¿Filipino? ¿Filipino? ¿Llámonos juntos? ¿Y los tapamos allá afuera cuando los pegamos? Ajá. Vamos. Bueno, ahí ese, a ver cómo se prepara. Ay, Giovanni, porque yo pienso que tiene que preparar. Ya viene preparado. O sea, ya viene preparado. Ahí ese salteado, eh. Ay, a ver, diáselo, pues, Giovanni. No, pues, ya está quebrado. Mira, esto está quebrado, eh. Está duro, eh. Ah, ya quiero volantar. ¿Qué van a hacer? Vamos. Vamos, vamos, vamos. Bueno, les dejamos las imágenes de todo lo que ofrecemos aquí. En este, este, este supermercado chinito, esto es lo que ofrece. Sí. 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 No, tú. Gracias por ver el video. Bueno, bueno, aquí vamos en el otro video, no se pierde en el otro video, vamos a reaccionar probando cosas extrañas asiáticas, vamos a probar esta vaina, que tiene frijol dulce, vamos a probar esto, bambú, que le gustan los osos. Oso panda, este huevo normal, y este huevo que supuestamente lleva el peto adentro, y este otro tipo de huevo. Vamos a reaccionar en el otro video, señores, este es un supermercado asiático, y aquí venden cosas diferentes, llevamos un montón de, para nuestra sopa. Lo que no llevamos son camarones, deberíamos de llevar camarones, verdad? Es que serían frescos, mami. Vemos los camarones frescos. Esto es grande, ey, esto es tan barato, señores. Allá están más caros, y esto es tan grande, así que, you watch it, 4.99. Para mi, se me hace barato, se me hace barato, se me hace baratito, para que les doy mentiren, te vamos a llevar esto para que le de sabor a la sopa, a nuestro caldito. Lo que estoy viendo aquí, que es, me gusta de esta forma, porque uno solo se, se sirve, pues, y uno agarra, pues, si uno va agarrando lo grande, y lo bueno, pues. Llegamos así, veis. Este sopón va a quedar bueno, señores, porque este camarón es bueno. No hay cuantos llevamos aquí, pero ya llevamos esta gotita. Este camarón está grande, ustedes saben que en las tiendas normales, latinas, este camarón es caro. Vamos. Este está barato, bueno. Ey, este cerradito, este es el hijote. Así es el hijote, ¿verdad, Giovanni? Así lo hace. Uy, este sería bueno para llevarlo. Ajá, así es el hijotillo, señores, el que venden allá. Bueno, el hijotillo que sale en Apulo. Mira, Giovanni, está ahí. Si no lo agarrás bien, te muerden esto, porque sí. Miren, está vivo. Están vivos. Ah, mira, esto es lo que, ¿saben que por qué se enojó Bills en Dragon Ball Super? Es por el pudín. Ey, qué curioso. Buena, Mateo. Vamos a llevar esto, también vamos a reaccionar a la Efe. Ah, no, sí tiene que probar esto, son las algas. Ah, no, a esto ya le hemos probado las algas. No. Es muy normal. Vamos, vamos, ey, el otro video va a estar bueno, porque vamos a reaccionar a todos los raros que llevamos aquí, que para nosotros es raro, pero para ellos es normal. Entonces, vamos, ey, vamos a apagar el día, Giovanni. Mira esta onda, ve. Este elote negro. Esto también vale la pena probarlo. Elote negro, así, ve. Papá, abajo, mira, el otro que encontré. Ah, miren, este es como un churro de camarón. Y este es como un churro de langosta. ¿Sería buena idea? Maracuyá, mira. Churita. Ajá. Ah, vamos a probar esta onda de quiepo. ¿Qué es esta vaina? No sé. O lo vamos a probar también, va. Maracuyá, como que van a hacer. Ok. Ajá. Los chidos son muy inteligentes, bueno, esto es el pido, lo vamos a llevar esto por mi papá. Té de jengibre, cuando le dan una tos. Té de jengibre, miren. Ah, bueno, entonces, vamos. ¿Qué vamos a pagar ya, señores? Este, no creo que podemos pagar aquí junto a la caja, porque ya nos diga la chenita que no. ¿De qué? Que no podemos grabar la caja. Ya nos vamos a mandar a otro lado, mamá. Papá, entonces, les vamos a enseñar cuánto salió. Bueno, señores. 181, 181, nos salió aquí, en cosas exóticas, bueno. Sí, eso, dejámonos para reaccionar. Vamos a hacer esta de la agujería. Va. ¿Puedo hacer esto? Sí, creo que... Yo creo que es mucho mejor estar en Japón. Ahí todo es barato. Entonces, es enorme, tan barato, siento yo. 181, ¿qué te parece vos? Bueno, llevamos pescado. Llevas camarones, ¿no? Llevo camarones, llevo salmón, cabezas de salmón. Pienso que... Bueno, sí. Váganlo en tu carro, porque yo llevo bastantes cosas. Bueno, entonces, hey, señores, nos vamos a despedir aquí, Giovanni. Claro que sí. Llevamos bastantes cosas. No se pierdan el otro video, que va a estar bueno reaccionando a todo lo que compramos. O sea, son cosas raras para nosotros, pero para ellos es normal, ¿verdad? Bambú, hemos comido cuando fue manejaba, pero vamos a ver qué tal es este. Porque va a estar como un tipo contido. Vamos a probarlo y todo eso. Ajá, y también ahí que pongan el editor cómo son los huevos de pato con el pato adentro. Ah, sí, es cierto. Los diferentes huevos, hay huevos ya procesados, entonces los vamos a probar. A ver qué tal nos va. Vamos. Sí, señores, no se olviden suscribirse y darle click a esa campanita para las notificaciones. Así es, nos vemos. Vamos.